no había forma no y apareció el Chichero con una personalidad con la prueba, está ganando México, habla de Jesús que confusión hace en el paso al frente justo en el rumbo de la plaza con televidentes con una situación que los días tienen un efecto en el centro de Francia y el Chichero solo tiene tiempo con las nuevas tropas de control la controla y el cara oye, yo creo que ni era fuera de lugar o sea, basado en la primera repetición la impresión que todo es un instituto adelante pero bueno, hábito y asistente dicen que no se cuenta México tiene ventaja en el partido